Mi nombre es Ana Omeya y me presento como dinamizadora de la Comarca del Matarraña a través del proyecto Era Rural, un proyecto para apoyar a los emprendimientos e iniciativas de los jóvenes en nuestro territorio. Te invito a que entres en la web, chusmes un poquito qué es lo que hay y si tienes un proyecto, un servicio, una iniciativa, eres joven y tienes ganas de emprender, te invito a que nos lo cuentes y te animes a conocer cuál es la página de Era Rural y formar parte de ella. Juntos y en redes somos mucho más fuertes y esperamos que tú también puedas entrar.